Vamos juntos y yo voy a dar una vuelta Está loco Bueno, ahora le introducí el video Venga, estoy introduciendo en el plazo que ya está Ahora seguíme hasta el circuito ¿Seguí? Sí Estamos en la dulce, espera ahí No es este Tampoco hay que seguirle sin número Ese Lo pasaron, lo pasaron No, 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 no lo pasaron No, no, no lo pasaron No lo pasaron No, no, no lo pasaron Ahora le vieron santo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no una vuelta, unas vueltas exitosas, después fui tomando, está suelto no, nuevamente ritmo ¿tiene problema? ¿qué dice? mira, hay quien tenemos acá, ¿qué dice? no le gusta, no le gusta estoy documentando, después de esto me lo llevo, si, 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 acá lo grababa por el canal, por la Euro Channel, lo sé, Fox ostras, la panorámica que tengo, definitivo caminando para allá con la cámara, pensé que era vos que iba con la cámara y le digo, hey, me tienes que acelerar que hiciste otra foto, si, si, me dice, si, si después cuando va, viene Remus y le digo, el loco que vino, mandó el otro día, le digo, están sacando fotos ahora, no se está andando, no, le digo, no se está andando, no, le digo, le está sacando fotos pasa que si estás lento, que ves tanclado por ahí, esperé la media hora que pasa muchachos, agarra una vueltita más No pongas eso así de acá pedo el Pablo Porque le estiras todo esto No me interesa No me interesa No quiere aparecerlo mucho No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa nunca Y sigue saltando Hay que ser maratonista Yo me he dado cuenta Cuando uno es maratonista Mira, mira, mira Y dice Y eso, ojo de ganador Voy a arriesgar ahora Sí Vamos a tomar mate Vamos a tomar mate No me interesa No me interesa No me interesa